Y bueno, os estaréis preguntando que es eso que has puesto dentro, Gandia10 Pues yo ahora mismo lo explico chavales, nos hemos apuntado a un nuevo torneo con otros youtubers En el cual, madre mía, hasta donde vamos a llegar, pues la verdad es que no lo sé Y bueno, es un torneo con un total de 8 participantes, 8 youtubers, 8 selecciones Y os preguntaréis, y bueno, Gandia, ¿quiénes son los otros youtubers? Baby, 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 baby ¡Gracias! Que por cierto tendréis todos sus canales en la descripción de este vídeo Así que no dudéis en pasaros y dejar vuestra suscripción para enteraros de cuando van a subir los vídeos Y saber que es lo que pasa en sus selecciones Como estaréis viendo cada youtuber tiene a su lado un jugador Un jugador que la verdad es bastante top Por ejemplo nosotros estamos con Bardytots Menudo jugadorazo, va sin ritmo Yo creo que ha escogido bien ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Y cada youtuber va a tener que ir mejorando su selección mediante los partidos que va jugando Y ahí entráis vosotros, vais a tener que decidir qué mejoras elegimos Tendréis dos opciones al final de cada vídeo, con cuatro mejoras Así que vosotros decidís en los comentarios De momento hoy esto es vídeo explicativo El lunes ya tendréis el vídeo donde participáis vosotros Me tendréis que ayudar bien ¿eh? Por favor que quiero llegar a la final Y bueno vamos a explicar las fechas ahora de subida de cada vídeo Fase 1 y fase 2 Dos partidos únicos online cada una ¿Qué significa eso? En cada vídeo de la fase 1 y de la fase 2 jugaremos dos partidos únicos online Donde al final de cada vídeo dejaré dos opciones con cuatro mejoras Y vosotros seréis los que decidís en los comentarios qué mejoramos en la selección Fase 1 lunes 13 de junio y fase 2 domingo 19 de junio Abriros un calendario si os enteráis Los cuartos semifinal y final partido de ida y vuelta entre youtubers Estará el partido de ida en un canal de youtube y el partido de vuelta en otro canal de youtube Así que por eso tenéis que suscribiros a todos los canales Los tenéis en la descripción, repito Los cuartos se jugarán el domingo 26 de julio Las semifinales domingo 3 de julio Y la final el domingo 10 de julio Junto con la final de la Eurocopa La de verdad, la que se juega en Francia Y bueno pasamos ya al salseo A la puntuación, a cómo mejoramos los jugadores Cómo se consiguen las monedas Fase 1 y fase 2 Un vídeo por fase Dos partidos únicos online por vídeo Dos opciones de jugadores al final de cada fase para que voten los suscriptores Fase eliminatoria Cada youtuber subirá el partido que juega como local Recuento de monedas al final de la eliminatoria Dos opciones de un jugador al final de cada eliminatoria para que voten los suscriptores Y las monedas cómo se consiguen Pues aquí las tenemos Gol con jugador top En nuestro caso, Bardito Se suman 30.000 monedas Gol con cualquier jugador de la plantilla Se suman 20.000 monedas Partido ganado 30.000 monedas Un gol en contra Restamos 10.000 monedas Un partido perdido Restamos 10.000 monedas Desconexión rival En el primer tiempo 100.000 monedas Y desconexión rival En el segundo tiempo 50.000 monedas Y bueno supongo que querréis saber con qué vamos a participar en este torneo El canal de Gandía10 Tenemos aquí a Kirkland Pareja de centrales Tenemos a Dier y a Mantiene Lateral derecho Tenemos a Jenkinson Que por cierto no tiene contratos Lateral izquierdo Tenemos a Flanagan Medio centro Tenemos a Dreamwater Y Livermore Medio centro ofensivo Tenemos a Este no corre ni nada 90 de ritmo Extremo y cierto Tenemos a Antonio Extremo derecho Tenemos a Redmond Y delantero centro Tenemos a Momento Y delantero centro Tenemos a Barbitos Mirar eso Que menuda plantilla Mirar eso Que menuda plantilla Madre mía La gramática ¿Qué os parece esta plantilla Para empezar a jugar un partido? ¿Queréis que vayamos ya A mejorar el equipo? Pues Pues eso lo tenéis que ver En el canal el lunes día 13 de junio Y ya sabéis Al final del vídeo Tenéis que votar vosotros Que opciones mejoramos Entre todos estos 10 jugadores A ver que mejoramos De la plantilla Así que ya sabéis Chavales Tenéis una cita En el canal de Gandia10 Donde estáis viendo las fechas En pantalla Y bueno En todos los demás canales Que tenéis en la descripción Desearme mucha suerte Decidme con que selección vais Yo estoy con Inglaterra Y Bardi Tots Así que recordad Inglaterra y Bardi Tots Gandia Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que dejéis un super like Que os suscribáis Si no estáis Y nos vemos Nos vemos el lunes Bueno y mañana Y el domingo Que hay vídeos ¡Aaah!